El Césped Muchos televidentes nos consultan sobre cómo cuidar el césped y nosotros consultamos a alguien que sabe mucho la ingeniera María Angélica Centurión del DEAC Dirección de Extensión Agropecuaria La ingeniera María Angélica Centurión tiene mucha experiencia en esto y hace consideraciones muy importantes que ustedes deben tener en cuenta sobre todo, qué es el encalado, qué es el abonado y algo fundamental, cómo cortar el césped Hoy vamos a hablar sobre los cuidados que debemos de realizar para el mantenimiento de un buen césped El césped es un elemento fundamental en toda ornamentación es decir, en todo jardín Para ello, debemos de tener en cuenta ciertos cuidados para poder obtener una buena calidad de pasto en el jardín Nuestro verano, por cierto, bastante caluroso y con alta humedad por las frecuentes lluvias hace que necesariamente tengamos en cuenta ciertos cuidados en el mantenimiento del césped En este momento, estamos en un jardín ante un terreno cubierto de raygras inglés o pasto inglés recientemente cortado con máquina El mismo presenta problemas de compactación de suelo en donde las raíces de la planta de pasto forman un entrelazado casi impenetrable provocando un verdadero proceso de asfixia que se manifiesta en claros secos que se extienden rápidamente dañando el césped Para solucionar este problema se debe tener a mano un tridente En este caso, el tridente posee un solo diente El tridente es una herramienta muy eficaz que se utiliza para la aireación del suelo En este momento, vamos a mostrar cómo se realiza la tridenteada en el suelo El tridente es una herramienta muy eficaz para realizar la aireación del suelo La operación se realiza aplicando golpes de manera a que los dientes del tridente penetre 15 a 20 centímetros la capa del suelo aireando de esta manera la tierra buscando una oxigenación más abundante Terminada la tridenteada se procede al encalado del suelo utilizando cal agrícola o hidratada que tiene la propiedad de realizar cambios a la acidez del suelo es decir, elevar el pH del suelo hacia niveles adecuados como también neutralizar los efectos tóxicos del aluminio y el manganeso En nuestro país se tiene el carbonato de calcio calcita y el carbonato de calcio y magnesio la dolomítica Se puede utilizar una de ellas En este momento vamos a mostrar cómo se realiza el proceso de encalado en el cultivo del pasto Aquí estamos observando la cal dolomítica que es la más buena que tenemos en nuestro país La cal dolomítica vamos a utilizar para espolvorear el pasto Como dijimos anteriormente esto sirve para elevar el pH del suelo Vamos a realizarlo de esta manera La dosis recomendada de cal agrícola es de 300 gramos por metro cuadrado de terreno La aplicación se realiza al boleo de esta manera Una vez que se esparza toda la cal agrícola se procede a un riego suave El riego se realiza en forma suave de manera a ir incorporando la cal al suelo Luego, una vez terminado el riego se procede a agregar abono orgánico Principalmente recomendamos el humus de lombriz La más recomendada es el humus de lombriz que se va esparciendo al boleo utilizando 2 a 3 kilogramos por metro cuadrado de terreno Luego se vuelve a regar y se va incorporando al suelo Es importante recordar que todas estas operaciones de tridenteada, encalado, aplicación de abono orgánico lo debemos de realizar en horarios que comprenden de 8 a 9 de la mañana o a la tardecita En caso de que estemos realizando un mal riego ¿Qué pasa con las plantas? Las plantas desarrollan las raíces en forma superficial Es decir, que las raíces no son profundas Y cuando las raíces no son profundas empieza el pasto a formarse solamente en el estrato superior Es decir, empieza a espesarse Esto dificulta el intercambio gaseoso entre la raíz, el suelo y el aire Y empieza a aparecer espacios de color marrón en el pasto Es decir, empieza a aparecer manchas de color marrón en el pasto Y justamente para evitar estos problemas debemos de realizar un buen riego En este momento vamos a observar el tratamiento contra esta enfermedad fungosa Estamos utilizando, como dije anteriormente Un fungicida sistémico, que es el venlate Justamente para curar esta enfermedad Lo debemos hacer La pulverización se debe realizar en forma dirigida y rápida Con movimientos rápidos No concentrarlo demasiado para no quemar las hojas de la planta En caso que tengamos lluvia abundante como lo estamos teniendo Debemos de realizar en forma preventiva En forma preventiva las pulverizaciones por lo menos dos veces al mes Utilizando productos cúpricos En una dosis de 30 a 35 gramos en un tanque de 20 litros de agua Y por último tenemos el corte del pasto Para el corte del pasto debemos de utilizar una cortadora de césped con cuchilla bien filosa El corte debe de realizarse 5 a 7 centímetros del suelo En forma primeramente, el corte en forma paralela Y luego en forma perpendicular De esta manera obtendremos por estética un buen corte Es importante recordar que el corte se realiza por lo menos en verano 3 veces por mes Es decir que se puede realizar cada 10 días En el invierno debemos de realizarlo 2 veces por mes Es decir cada 15 días Y por último como recordatorio podemos decir que una vez transcurrido un mes De haber hecho el proceso de tridenteada Encalado, abonadura con abono orgánico Se realiza el corte, vuelvo a recalcar, pasado 30 días Y por último como recordatorio podemos decir que una vez transcurrido un mes